Hola, muy buenas tardes. Luis Antonio Cáceres, Tatoa es el nombre del nuevo director de la oficina del CISBEN en la ciudad de Cucuta. Él le manifestó a los medios de comunicación que quiere tener una oficina de puertas abiertas y, por supuesto, acabar con aquellas personas que se aprovechan de la necesidad de los cucuteños que vienen en busca de un documento que es completamente gratis y terminan pagándolo. Estoy aquí nuevamente como director del CISBEN. Como ustedes pueden ver, ya hay puertas abiertas, la gente ya no tiene que madrugar ni hacer esas colas como lo hacía antes. Sí, realmente que la gente repartía fichos y que atendía a esa gente de 10, de 7 a 10 de la mañana. Conmigo no, conmigo trabajan de 7 a 11 y media y de 2 a 6 de la tarde, como lo estipula la ley, como es la hora laboral. Y estamos trabajando con la comunidad día tras día. Otra de las ideas que quiere implantar el nuevo director del CISBEN y que comenzaría a partir de hoy es abrir oficinas en diferentes sectores de la ciudad para que la gente de los barrios periféricos no tengan que dirigirse hacia el centro de nuestra capital norte santandereana, sino que cerca de sus casas tengan la oportunidad de tramitar estos documentos. A partir del día lunes de hoy, hoy a 11 de mayo, que han abierto los puntos de la libertad en Toleo Plata, en Comuneros y en Iñasesi. Bien, y próximamente ya le hicimos a ver al señor alcalde para que nos informe en qué momento vamos a abrir lo que es San Faustino, Agua Clara y Buena Esperanza, para que la gente vea que no tenga que dirigirse al centro de la ciudad para hacer una diligencia del CISBEN, sino que realmente lo tenga cerca de su casa, cerca de su finca, cerca de su verea, cerca de su hacienda, porque se genera tiempo y dinero. Dos pasadas de día y vuelta y realmente perder dos, tres horas. No, lo va a tener cerca de su casa, cerca de su verea, cerca de su corregimiento, cerca de su finca, el CISBEN de puerta abierta a la comunidad. Debemos destacar el trabajo comunitario que hace el nuevo director del CISBEN y por supuesto ya la experiencia de haber laborado en esta oficina en años anteriores. Es toda la información que tenemos desde la ciudad de Cúcuta. Continúen ustedes con más Oriente Noticias. Muy buenas tardes. William, gracias. El programa del Consorcio Colombia Mayor realiza entrega de aportes a pensión. En esa oportunidad se harán en el municipio de San Vicente de Chucurí los días 13 y 14 de mayo. Con el propósito de atender a los interesados que requieran solicitar el subsidio de aporte de pensión que entrega el gobierno nacional a través del Consorcio Colombia Mayor, quienes estarán en la Casa de la Cultura del municipio de San Vicente de Chucurí los días 13 y 14 de mayo. Bueno, el programa de subsidio de aporte en pensión es el programa que el gobierno ha destinado para un subsidio a la pensión a ciertos grupos poblacionales. ¿Quiénes se pueden afiliar a este subsidio de pensión? Se pueden afiliar los trabajadores independientes, madres sustitutas, concejales de categoría 4, 5 y 6 y los discapacitados. Estos son los requisitos que requieren las personas para acceder al subsidio. Trabajador independiente, urbano o rural, que tenga 35 a 54 años de edad, 250 semanas cotizadas a colpensiones, equivalente a 5 años, 55 a 64 años de edad, 500 semanas cotizadas a colpensiones, equivalente a 10 años. Estar afiliado a una entidad de salud puede ser beneficiario, cotizante o ARS, régimen subsidiado. Bueno, periódicamente nosotros realizamos visitas a municipios de los departamentos de Norte de Santander, Santander y Arauca. Esta oportunidad vamos a estar en el municipio de San Vicente de Chucurí. O sea, la finalidad es para que aquellas personas que les quede más cerca ir a San Vicente de Chucurí y no desplazarse hasta la ciudad de Bucaramanga lo puedan hacer en la comisión que vamos a estar miércoles y jueves en San Vicente de Chucurí. El departamento de Santander se prepara para celebrar mañana 13 de mayo el día de la santandereanidad. Nuestra invitación a todos los santandereanos para que mañana 13 de mayo celebremos conjuntamente el cumpleaños del departamento de Santander, 158 años de historia, desde que nuestro departamento tiene vida jurídica y administrativa. Vamos todo el departamento a conmemorar en cada localidad con la isla del pabellón del departamento. Igualmente el señor gobernador sobre las 8 de la mañana estará aquí en el patio de banderas de la gobernación y sando institucionalmente nuestra bandera de Santander como símbolo de santandereanidad y de cumpleaños. Igualmente estaremos sobre las 3 de la tarde en el Centro Cultural del Oriente celebrando con todos los santandereanos importantes actividades como las conferencias sobre marketing de turismo de Santander, con experiencias de otros países para apropiarlas y aplicarlas en nuestro departamento, sobre la historia de Santander, pero sobre las 5 de la tarde estaremos con nuestras autoridades departamentales, con el señor gobernador, con las autoridades civiles, militares, asamblea, alcaldes, comunidad, artistas, todo el mundo haciendo el gran acto en el Centro Cultural del Oriente para exaltar a nuestro departamento y algunas personas que han hecho posible con su trabajo ese sentimiento de santandereanidad. Queremos mostrar también las actividades culturales propias de Santander y con ello exaltar en nuestro cumpleaños 158.